Los importantes no son los que se van, sino los que se quedan. Y los que se nos unirán en el futuro. Escúchame dos cosas. Los comandantes Raúl y Almeida vendrán conmigo. Abrirán el segundo y el tercer frente con sus columnas. Y Camilo, reemplazarás a Sardinha como tu nuevo capitán. Coño. Pero mira que esta revolución es generosa, chico. Música Música